Y vamos a empezar a llamar a las cosas como son. Por ahí uno dijo que yo soy un dictador. Bueno, si tengo que ser dictador lo seré para arreglarle el problema a toda esa gente. Pero ya está bueno. Yo creo que ya está bueno de que esta mafia está enquistada en el Seguro Social sin que nadie le ponga orden. De que esta mafia está enquistada en el Seguro Social sin que nadie le ponga orden. Demagogia. La mafia está representada en esa mesa por parte de este gobierno y es la que ha controlado la junta directiva de la Caja de Seguro Social en los últimos años. Guillermo Saez Llorens. Cambio democrático y exdirector del gobierno de Martinelli. Dinamón. Director designado de la Caja de Seguro Social y propulsor con Roberto Brenes de la propuesta de cuentas individuales y del hundimiento del sistema solidario en el gobierno PRD de Martín Torrijos junto al asesor de Mulino, Roberto Brenes. Francisco Bustamante. Subdirector de la Caja de Seguro Social de Enrique Lau en el gobierno PRD de Laurentino Cortizo. Felipe Chapman, de Indesa. Propulsores del modelo neoliberal y consultores en diversos gobiernos, especialmente del PRD desde la dictadura. Fernando Boet Golendo, compadre de Mulino, de familia con intereses en el proyecto minero de First Quarum Minerals, Minera Panamá. Carlos Abadía, asesor de Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino y exviceministro de Salud. José Terán, exministro de Salud con el gobierno panamenista de Mireya Moscoso. Domingo La Torraca, exviceministro de Planificación en el gobierno panamenista de Mireya Moscoso. El Sevir Dupreux Castillero, del equipo de Marianela Morales, en el gobierno de Martín Torrijos del PRD, y de René Luciani, responsable del envenenamiento masivo con dietilenglicol, en ese entonces director de la Caja de Seguro Social, hoy asesor en el Ministerio de Economía y Finanzas. Aníbal Galindo, de Impa Doel, Alcogal y Pandora Papers. Su viceministro de Vivienda, Fernando Méndez Peralta, y su director de la Dirección General de Ingresos, Camilo Valdés, fueron hasta el 1 de julio miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. ¿De qué mafia habla? ¿De la mafia farmacéutica de la que es parte Aníbal Galindo, su asesor? Se olvida, Molino, que él fue parte de esos gobiernos que masacró el pueblo en Changuinola cuando la ley chorizo. El poder emana del pueblo, señor Molino. Este gobierno, liderado por Molino, tiene la cara de dictadura. Tiene la cara de un dictador.